Muy buenos días para todos. En esta mañana linda del sábado, cuando nos hemos levantado con muy motivados para regalarnos un tiempo de gracia. Eso es un ejercicio espiritual, un tiempo de gracia para ponernos a la escucha de la palabra del Señor a través de la Sagrada Escritura, pero también escuchando su voz en el corazón. En la cuaresma de este año nos ha parecido, ha sido el discernimiento que hemos hecho en oración, que el tema que nos podría ayudar sería el tema del combate espiritual. Vaya tema, el combate espiritual. Y les invito para que ya entremos en materia y dispongamos el corazón. Ahora estábamos ya en oración para que el Espíritu sea el que nos conduzca. Pero vamos a entrar ya en la escucha, en el ejercicio del corazón que le responde a Dios su llamada, que quiera actuar con el poder de su gracia en nuestras vidas, viviendo dos momentos. En esta primera hora vamos a regalarnos dos momentos. Primero, los primeros 20-25 minutos, vamos a hacer la lección del Evangelio del primer domingo de la cuaresma. Es el Evangelio de las Tentaciones, que en este año leemos en la versión de Marcos. Luego vamos a hacer un momentico de oración cantando y tendremos una segunda parte, otros 20 minutos, media hora, para que ya a partir de este texto de las tentaciones nos situemos frente al tema del combate espiritual, como nuestro programa de vida. No sólo para la cuaresma, para nuestra vida entera. Es un tema que, como vamos a mostrar, es un tema realmente fundamental. Un tema del que se habla poco, infelizmente. Un tema en el que se educa poco. En la catequesis, en la formación cristiana, y perdonen que lo diga, hasta en los noviciados y seminarios, nos dicen que hay tentaciones, que hay problemas, pero no nos dan las armas. Y esto requiere, las armas y el entrenamiento. Esto requiere pedagogía. Como todo el que va a la batalla tiene que ir, o el que va a una competición deportiva de cierto nivel, tiene que entrenarse. Pues lo mismo ocurre en la vida espiritual. Y este es el tema que les queremos proponer hoy. Bueno, ¿estamos listos? Comencemos con la lección de Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Tenemos listas nuestras Biblias, la tenemos a la mano. Si no la tienes, te invito a que la busques ahí en tu casa. Desempólvala de pronto. Algún caso, por si acaso. Abre tu Biblia, junto conmigo, y vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto, y permaneció allí cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la buena de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse, y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este primer domingo de cuaresma, que estamos preparando ya desde hoy, este retiro nos introduce al primer domingo, pero a la cuaresma entera, es un evangelio, este evangelio que leemos hoy es breve. Cuatro versículos nada más. Aunque en realidad me concentraré, si me permiten, casi exclusivamente en los dos primeros versículos, ya que hace algunos días, para los que vienen acompañándolos las experiencias de la palabra que hacemos en el minuto de Dios, ya han escuchado el comentario de los versículos catorce y quince. Los versículos doce y trece, dos versículos nada más, son bien intensos. Son palabras capaces de comunicarnos lo esencial sobre las tentaciones de Jesús. Aunque debo decirlo, en nuestra imaginación, casi siempre está impresa más bien la narrativa más dramática, más extensa, más detallada que conocemos en los evangelios, según San Mateo y según San Lucas, ambos en el capítulo cuatro. Mateo cuatro, uno al once, Lucas cuatro, uno al trece. Y por lo tanto, son los relatos que tenemos aquí en la cabeza. Tres tentaciones, la tentación de la piedra, piedra que se convierte en pan, la tentación de la montaña y la invitación a Jesús que se postre ante el demonio para ofrecerle toda la riqueza y el poder y la tentación del pináculo del templo. Esos son los evangelios de Mateo y de Lucas. Marcos no habla de eso. Marcos nos regala una versión que yo prefiero llamar de esencial. Muy concentrada, muy densa. Así que vamos a centrarnos juntos en el relato de las tentaciones en la versión de Marcos. Y comencemos por el contexto. En los versículos anteriores al versículo doce, ya desde el versículo nueve al once, el narrador de Marcos nos ha dicho que Jesús fue bautizado en el desierto por Juan Bautista y que al salir del agua vio los cielos abiertos y al Espíritu de Dios descender sobre él con la dulzura de una paloma. Pero sobre todo escuchó una declaración que estaba dirigida a él por el tú, por eso decimos que está dirigida a él. Desde el cielo, en efecto, desde la morada de Dios, le llega a Jesús una voz que proclama, tú eres mi hijo amado, en ti puesto mi complacencia. Versículo once. Es el eco de otro texto del salmo capítulo dos, del salmo dos, versículo siete. Incluso también de Isaías en el capítulo cuarenta y dos, versículo uno. Un poco uniéndolo a una teología que conocemos de la consagración del rey o también del profeta, del siervo sufriente de Isaías. Aquí tenemos una combinación de textos bíblicos en una sola frase en la en el evangelio. El punto es este. Es la voz del Padre, la voz del Padre Dios, la que confirma su amor y la identidad de Jesús como el hijo llamado aquí amado. Es la voz que le capacita con el poder del Espíritu Santo para una misión pública en el pueblo de Israel. Este Espíritu Santo, recordarán ustedes el año pasado en Pentecostés, como lo estudiábamos, el San Basilio de Cesarea lo llama a partir de este momento el compañero inseparable de Cristo. Bueno, y tan pronto como esto ha ocurrido, anota el narrador de Marcos, ahora sí ya estamos en el versículo 12, dice en griego Eutis, una expresión que es muy del evangelio de Marcos, en griego Eutis. Eutis significa enseguida, y enseguida, y enseguida. Marcos es el evangelio de los enseguida, todo eso. Enseguida, inmediatamente, el Espíritu Santo, descendido sobre él, impulsa, vale en griego, lo empuja, empuja a Jesús a un espacio donde los cielos no están abiertos, sino cerrados. Lo empuja, literalmente, dice el texto, al desierto. Lo lleva al desierto donde el diablo está más presente que nunca. Es el imaginario bíblico. Satanás, el que prueba, cuya misión es dividir y separar, pero sobre todo apartar de Dios. Satanás es uno de los nombres que se le da a este poder maléfico que aparece desde el principio de la creación. Conocemos bien la Biblia, desde Génesis capítulo 3, versículo 1, aparece en una serpiente, en esta simbología muy oriental de una serpiente. Y que en los textos de Qumran es quien se dice que mueve a los hijos de las tinieblas a la batalla contra los hijos de la luz. Texto de Qumran, texto del desierto. Satanás, el que se opone a Dios y ahora al Mesías de Dios. Y es así como Jesús entra en un área de sombra. Hemos pasado de los cielos abiertos a un espacio cerrado. Del mundo luminoso, por la voz y el descenso del espíritu en el bautismo, a un área de prueba, sombrío. Porque el desierto es eso. Tierra de prueba, tierra de tentación, y como veremos, de combate espiritual. Esto es lo que había ocurrido con el pueblo de Israel durante 40 años. 40 años de Éxodo, entre la salida de Egipto, pasando el Mar Rojo y la entrada a la tierra prometida. 40 años Israel caminando por el desierto. Un pueblo que había sido bautizado, permítame la expresión, entre comillas, en las aguas del Mar Rojo. Pero que enseguida de este bautismo es sumergido en las honduras secas, agrestes, amenazantes del desierto. Lo mismo había experimentado Moisés, cuando el Señor le fue a entregar su ley, 40 días, en oración, en el monte Sinaí. También, en este mismo desierto, 40 días, el profeta Elías, perseguido por la malvada reina Jezabel. Allí, en el desierto, en la montaña, en medio del desierto, en el Sinaí. Oreb, Sinaí. La tradición mezcla los dos lugares. Él se recoge en la cueva, esperando una palabra de Dios. Y Dios se la regala, no en el fuego, no en el terremoto, no en los signos tan sobrecogedores que ya eran conocidos. Dios vino en el susurro de una brisa suave. Col de mamada acá, que literalmente es voz que habla en el silencio. Y la vocación del profeta fue renovada en aquella ocasión. Siempre, personas y pueblo entero y personas que en el desierto viven la prueba. Viven la prueba de su caminar y de su vocación. Para la Biblia, no deja de ser importante otro texto, que yo les pido que tomen nota, Isaías 43. El pueblo que ha ido al exilio, a Babilonia, regresa por en medio del desierto. Y Dios le preparó al pueblo un camino en medio del desierto. Y este será el camino del Señor que conduce a su pueblo. De nuevo nos vamos a encontrar con el desierto. ¿Por qué recordamos esto? Porque nuestro evangelista Marcos lo ha querido evocar. Nos dice claramente, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Jesús camina sobre las huellas dejadas por el pueblo de Israel en el Éxodo. Tras las huellas de los primeros mensajeros de Dios. Y así sabe Jesús que debe prepararse para lo que será una vida entera. Su ministerio entero será un combate, será una prueba, una lucha diaria, hasta la muerte en la cruz. En este desierto, que probablemente sea el desierto de Judá, donde Jesús está ubicado en este momento, junto al mar muerto, en medio de estas áridas rocas y de estos acantilados que llamamos Wadis, Jesús, anota el evangelista, habita, permanecía, es una manera de decir habitaba, durante 40 días, continuamente tentado por Satanás. Está el verbo griego peirazo, tentado, probado en su fidelidad. La de Jesús es una pelea, cuerpo a cuerpo. Un combate del que más nadie es espectador. Es una lucha interior, a través de la cual, como dice inteligentemente el autor de la carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 8, debe aprender la obediencia de hijo. Sufriendo, dice hebreos 5, 8, aprendió a obedecer. Es fuerte esa frase. En el desierto, 40 días, Jesús libra un combate. Un combate en el cual ata, somete al príncipe de los demonios. Como se dice en este mismo evangelio de Marcos en 3, 27, el fuerte. El más fuerte ata al fuerte. El mal es fuerte, no es un chiste, pero Jesús es el más fuerte. Juan Bautista lo había presentado así, en el capítulo 1, versículo 7. Viene detrás de mí uno que es más fuerte que yo. Estaba hablando de Jesús. Y Jesús entra en el terreno de fuerzas. Fuerzas que nos hacen daño. Entra como el más fuerte. Echando fuera a los demonios. Regalándonos la libertad de la alienación demoníaca. El evangelista Marcos no nos dice nada preciso sobre las tentaciones sufridas por Jesús fuera de esta enunciación. Los otros evangelistas, Mateo y Lucas, que ya cité, son más detallados. Nos regalan una especie de midrash, es el término técnico, para contarnos cómo el combate o el ejercicio de la lucha contra la tentación, el tentador, tiene que ver con tres áreas de la vida. El eros, la riqueza y el poder. Tres seducciones. Tres seducciones. En pocas palabras, una lucha contra la mundaneidad, que es la manifestación autoritaria y arrogante del mal. Esta descripción que tenemos en el Evangelio de Marcos, miremos bien el texto, que parece un poco genérica, pero en realidad no lo es. Es una indicación para que sigamos leyendo el Evangelio. Si los otros evangelistas nos hablan de tres tentaciones precisas, Marcos no dice ninguna precisa. ¿Por qué? Porque todo el camino de Jesús hasta la cruz es tentación. ¿Me hago entender? Todo el camino de Jesús hasta la cruz es un camino de tentaciones una detrás de otra. ¿Cuántas veces Jesús aparece tentado en el Evangelio de Marcos? Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 11, se dice expresamente que los fariseos vienen donde Jesús para pedirle una señal, un milagro impactante del cielo. El texto dice para tentarlo, así dice, para tentarlo. Jesús será tentado en la noche tenebrosa del Getsemaní. Capítulo 14, versículos 32 al 42. Cuando está crucificado, sus adversarios se trasladan hasta el Calvario para amenazarlo, para humillarlo. De nuevo la tentación, bájate de la cruz, cambia la manera de salvar, hazlo como nosotros te decimos. Jesús, y Jesús no los escucha. Jesús tentado. Marcos, capítulo 15, versículos 29 al 32, hasta el final de la cruz. Y podríamos mirar muchos otros pasajes. Quiero decir que si Marcos no nos regaló tres tentaciones típicas, es porque quiere que observemos el ministerio público de Jesús, todo él entero, desde esta perspectiva. Pero lo más importante no es sólo el hecho de ser tentado. Eso es importante, pero hay algo más importante. Es que Jesús vence. Jesús va a permanecer siempre fiel a su misión como enviado del Padre. Como el justo en medio de un mundo injusto. Pagando el precio de no responder nunca a la violencia con violencia. Sino más bien donando, entregando su propia vida hasta el final. Y aquí el evangelista probablemente más antiguo, Marcos, el primero en redactar probablemente, enfatiza el hecho de que Jesús es continuamente tentado. Esa palabra sí la coloca. Marcos dice pocas palabras, habla cortico, pero cada palabra. Jesús era continuamente tentado durante 40 días. Esta continuidad es importante. Ya la hemos proyectado en el ministerio entero de Jesús. Pero aquí estos 40 días son como el programa, como una anticipación de todo lo que ocurre en la vida. Continuamente, constantemente. Pero eso sí, constantemente venciendo. Sin ceder jamás a una visión triunfalista de la venida del reino. Jesús, totalmente obediente, abandonado en el Padre. Permítame la expresión, sumiso al Padre. Una criatura entre las criaturas no humanas del desierto. ¿Qué hay en el desierto? Rocas, piedras, matorrales, reptiles, algunos tremendos pajaritos que logran adaptarse. Y nos va a decir Marcos, bestias salvajes. Estamos en el desierto, que es un mundo amenazante. Y Jesús, allí, al interior de este nuevo escenario, está en profunda comunión con el Padre al cual obedece, pero también con la creación entera. Estaba entre las bestias. Es como si se le pusiera, como si se pusiera en el centro, ahora de la atención, al verdadero Adán. Tal como Dios lo soñó. Recordemos el Génesis. Dios quería una criatura en armonía. Capaz de vivir reconciliado con su entorno. En paz con todas las criaturas del cielo y de la tierra. Y este retrato de Jesús, como un hombre manso, el Mesías manso, armonioso, reconciliado con el cielo y con la tierra, marca el comienzo de su camino mesiánico. Y lo hace a la manera profetizada por Isaías. Estas palabras, estas palabras del narrador, estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Están haciendo eco a una profecía que se está cumpliendo con Cristo. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8. Y el lobo habitará con el cordero. Los viejos enemigos reconciliados. Ya no serán más depredadores. La vida no se mata. El lobo morará con el cordero. La pantera se acostará junto al cabrito. El ternero y el leoncillo pastarán juntos. El león se volverá vegetariano, dice. El león comerá paja como el buey. Y un niño pequeño, un niño lactante, jugará con el cuequito de la víbora. El niño metará la mano en la cueva de la culebra venenosa. Y no le hará daño. Isaías 11, 6 al 8. En la creación, reinaugurada, rehecha, recreada en el reino de Dios que está aconteciendo en Jesús, los animales y los ángeles, la tierra y el cielo, lo bajo y lo alto, lo terrenal y lo sobrehumano, se reconcilian. Se reconcilian. Y por lo tanto, en armonía con la humanidad, con el nuevo Adán, recreado en Cristo. Es una alianza de paz cósmica. Pues sí, este es el reino mesiánico, prometido por Dios a la tierra entera, que ciertamente está llegando en la persona de Cristo. Lo va a decir enseguida. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Está cerca o se ha acercado. Dice el texto griego, precioso. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Es decir, Dios ha puesto en esta plenitud de los tiempos, de la historia, al alcance de cada uno de nosotros, su creación. Su creación, su reinado. Y hay que recordar que esta armonía y esta paz tienen un alto precio. El precio que Jesús asume desde este momento hasta la cruz. El precio de un despojamiento, de un vaciamiento, el término es de Pablo, de una kénosis, del vaciarse, del rebajarse. Nos dice Pablo en Efesios, en el cántico de Efesios, capítulo 2, versículo 6 al 7, él que era de condición divina, él era de condición, Jesús es Dios, él se despojó de sí mismo. Esa expresión a mí siempre me impresiona. De sí mismo se despojó, soltó. En lugar de apropiar, que eso es muy, muy nuestro, agarrar, agarrar, querer, querer para nosotros, él hizo todo lo contrario. Donde Adán estiró la mano para tomar lo que no era suyo en el jardín, Jesús abrió la mano para entregar lo que le era propio. Y no en el árbol del pecado, sino en el árbol de una cruz. Jesús se despoja de sus prerrogativas divinas, teniéndolas sin dejar de ser nunca Dios, en lugar de guardárselas celosamente para él y de considerarlas un privilegio, anota Pablo, en ese himno. Precisamente en esta profunda humillación, que es el testimonio de su verdadera, real tentación. Esto no era una obra de teatro, esto era real, Jesús hace la paz entre el cielo y la tierra, bestias y ángeles en medio del desierto, para que las criaturas del cielo, los ángeles, en el desierto se acerquen a él y le sirvan a él. Lo reconocen como Dios en carne de hombre, en Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret, venido al mundo, en la vientre virginal de la Santísima María. Jesús, Jesús, amado en la plenitud del amor que el Padre le declaró un poco antes, en medio del Jordán, en el bautismo, un Jesús acompañado por la fuerza del Espíritu Santo, actúa como vencedor sobre Satanás, sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todo lo que es malo, y es enemigo de la vida y de la felicidad y de nuestra alegría. Jesús es el Mesías que viene a traer vida. Y esto es lo que Jesús ahora nos va a recordar con urgencia. Les traigo esta buena noticia. Ábranse. Conviértanse y crean en esta buena noticia. Dios está aquí creando. Creando a partir del desierto. Uniendo el cielo y la tierra. En este espacio sombrío y cerrado, ahora Jesús, el que ha recibido el Espíritu con los cielos abiertos, ahora hace una gran reconciliación. Una gran alianza. Y Jesús anuncia que ha llegado entonces el momento. Eso es lo que Él dice. El reino de Dios está a tu alcance. Enguíquen en griego. Se ha aproximado. Quiere decir que es una realidad posible, no una ilusión. Que todos nosotros, hombres y mujeres, podemos recibirlo, dejando que Dios reine en cada uno de nosotros. Los poderes alienantes de los ídolos, cuyo príncipe es Satanás, se pueden vencer porque Jesús los derrotó en el desierto. Y luego, a lo largo de toda su misión terrena, hasta la victoria definitiva, en la cruz. Ante el don del reino de Dios, Jesús dice, hay que convertirse. Y esto es lo que la cuaresma nos enseña, o crea el espacio para que lo hagamos, nos lo recordará una y otra vez. Es conversión. Metanoia, cambio de mentalidad. Momento de reorientar la vida hacia la luz del Evangelio, que es el poder de Dios. Y nosotros, discípulos del Señor, tentados como Jesús en el desierto de este mundo, tenemos una certeza. Y esta es la primera certeza que colocamos en este ejercicio espiritual. Vamos al combate, pero no desprovistos. Vamos al combate, sí, pero con una certeza escrita en el corazón. Jesús venció. No estamos solos en la batalla. Hay un par de salmos, los que me conocen saben cuánto me gustan los salmos. Hay un par de salmos que con frecuencia yo rezo en los días difíciles de mi vida, porque también los tengo. El salmo 42, en el versículo 1. El salmo 118, en el versículo 154. El salmo más largo, el salmo 118. Ahí dice esta frase, En mi lucha, en mi combate, sé tú el que lucha por mí. Me encanta esa frase. Es palabra de Dios. En mi lucha, Señor, sé tú el que libras el combate. Y yo sé, Señor, que por esta gracia venceré. Los monjes del siglo IV, cuando comenzó la vida consagrada, la vida monástica, precisamente en el desierto, ellos lo tuvieron claro. Se fueron precisamente al desierto. ¿Por qué al desierto? Para vivir esta experiencia de Jesús. Se fueron al desierto no para huir, sino para vencer, para luchar contra Satanás. Uno de los primeros padres del desierto, así les vamos a llamar en la mañana de hoy, padres del desierto, que reproduce muy bien este evangelio de lucha, de combate. Ahí pasaron su vida y nos han dejado buenos escritos de sus experiencias de combate. Uno de ellos, de los primeros, San Antonio. ¿Han escuchado hablar? San Antonio. Lo conocemos como San Antonio Abad, no San Antonio de Padua, San Antonio Abad. Él cuenta que después de una larga lucha contra las tentaciones, ese pobre sí que sufrió. Él le preguntó al Señor en oración, y cuando yo estaba en el combate, ¿dónde estabas tú, Señor? Y dice que en ese momento el Señor le respondió, Antonio, Antonio, yo estaba a tu lado para pelear contigo en la batalla. Mis queridos amigos, la tentación, la prueba, le da ritmo a nuestra vida. Si no hubiera tentación, viviríamos distraídos, indiferentes. La tentación le da ritmo y también sabor a nuestra vida, porque nos regala la dicha de la victoria. no una victoria nuestra. No es nuestro logro, es la victoria de Jesús, es la victoria del Señor, es la victoria del reino sobre otros dominios que no nos hacen bien. Es el reinado de Dios que despeja el terreno, lo hace libre y lo hace fecundo para crecer. y lo nuestro es combatir. Combatir y vencer con la ayuda de su gracia. Como le dijo el Señor a San Antonio en el desierto, que ¿dónde estaba yo? Estaba a tu lado, Antonio, para pelear contigo en la batalla. Lo nuestro, mis queridos amigos, es orar al Padre una y otra vez. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos ahora, recojámonos en oración, vamos a hacer silencio y que el canto ahora nos ayude a interiorizar esta palabra que el Señor nos ha regalado al comienzo de este día. Aquí es Señor Señor que te no te me enamores llévame en el desierto y háblame a mi corazón pronuncia a mi nombre Señor de este día. Señor Señor que te me enamores llévame al desierto ámbale a mi corazón pronuncia a mi nombre Señor Señor ámbame ámbale amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí Háblame Señor, enamórame de ti Háblame Señor, enamórame de ti Y quiero invitarlos ahora para que retomemos un aspecto de lo que ya apareció en la lección, el combate espiritual. Lo hemos visto de forma muy gráfica, narrativa, en la experiencia de Jesús en persona en el desierto. Pero ahora vamos a hablar de nosotros. De nuestros combates. Como dije al inicio, este es un tema del que se habla poco. No se nos enseña el combate espiritual en el camino de la formación cristiana, o si lo hace no me he dado cuenta. Debería ser en la catequesis, en el camino de los grupos, de las comunidades, como parte de su formación para poder afrontar las dificultades de cada día. Y yo pienso mucho también en la formación de los futuros sacerdotes o de la vida consagrada. Es un tema evadido. Es un tema evadido. Es un tema evadido. Estoy convencido de que muchas deserciones, muchas inconsistencias o hasta depresiones tienen que ver con esto. Con la incapacidad de contrastar nuestros pensamientos, nuestros pensamientos contrarios que nos asaltan nuestros impulsos y de aprender a ejercitar un dominio sobre ellos. Un discípulo del Señor debe, como Jesús, desde el principio prepararse, prepararse para la lucha, para el combate espiritual, porque esta es la condición para poder llegar al final. Y esto requiere que seamos muy vigilantes, muy atentos a nosotros mismos. Si queremos llegar a una personalidad sólida y madura, este es el tema. El combate espiritual o la lucha interior es un aspecto fundamental en vista de la edificación de la personalidad cristiana. Y lo sabemos bien, esta sociedad en la que vivimos tú y yo intenta meternos en la cabeza de una o de otra manera la posibilidad de un estilo de vida exento de riesgos, del esfuerzo del discernir y del elegir. Simplemente nos quieren llevar, ya deciden por nosotros, que nos tiene que gustar y si no, miren muy bien cómo se está manejando todo esto del internet y cómo nos manipulan. Cuando se habla de combates interior, combate espiritual, pareciera que fuéramos, nos miran como extraterrestres. Para toda persona, el combate espiritual, y esto vale para todo ser humano, es un hecho más que esencial. Se trata de un combate invisible, en el que el ser humano le opone, le contrapone resistencia al mal, y lucha para no ser convencido por las pulsiones, por los impulsos, por las sugerencias que se agitan en el fondo del corazón y que con frecuencia emergen como una prepotencia agresiva hasta el punto de asumir el rostro de tentaciones seductoras. Hay un poeta, Arturo Rimbaud, quien era conocedor del corazón humano, sabía lo que ocurría aquí, y él trató de plasmarlo en forma poética. Él llegó a decir que esta lucha, el combate interior, es la guerra más difícil que puede librar un ser humano. Y él dijo, una guerra que es más dura que la que todos los seres humanos pueden librar con las mejores armas. Más que cualquier guerra, la interior. Esto lo decía en una obrita titulada Una estación en invierno. Y él allí explica que esto ocurre porque la lucha interior o espiritual no da tregua. No consiente amnistías, ni amnisticios, ni tratados de paz. No lo hay en la vida interior. Es siempre, como vimos en el Evangelio, continuamente Jesús era tentado. Uno se mantiene en la batalla hasta el último instante de la vida. Te voy a decir, vaya, qué buena noticia la que nos está dando el Padre hoy. Estamos ante una realidad humana. Y lo voy a decir con claridad. Perdóneme. No es posible. La edificación de una personalidad humana sólida sin el combate espiritual. Sin un ejercicio de discernimiento entre lo que me conviene y no me conviene. Entre lo que es bueno o es malo. Es uno de los problemas ahora. Una cosa es la otra. No puede ser. ¿Y esto por qué? Para que podamos decir sí convencidos y también decir un no eficaz. Para que podamos de esta manera, con carácter, construir una vida que sea digna de este nombre. El tema del combate espiritual puede ser abordado de diversas maneras. De hecho, ya lo estoy abordando de una. Dentro de un rato, nuestro querido Padre Leonardo Arboleda, doctor en teología espiritual, va a abordar el tema. Y ahí nos va a regalar otra óptica. Si me permiten, en este rato, en estos minutos, yo quisiera regalarles un pensamiento al respecto. Y lo quisiera hacer desde la perspectiva antropológica. Pero eso sí, para mí no puede ser de otra manera. Siempre en referencia con la Sagrada Escritura y en diálogo con la tradición cristiana más antigua. La de la patrística, la de los padres del desierto también. Ya desde los padres del desierto, precisamente, habíamos aprendido que no es auténticamente cristiano lo que no es auténticamente humano. Permítame hacer una reflexión general sobre lo que es el combate espiritual. Me habría gustado, bueno, no tengo el tiempo limitado, pero esto nos debería llevar todavía a, siguiendo la línea de los otros evangelios, a profundizar en las grandes esferas dominantes. Es lo que llamamos, lo que se llama en la vida espiritual, las pulsiones, los impulsos madre, así se le llama, que actúan en la esfera del amar, del tener y del querer. O sea, la dominante del eros, o la libido amandi, como se llama la tradición, la más linda tradición espiritual, la dominante del poseer, ganas de tener, la libido posidendi y la libido del querer, que es la afirmación del yo, la libido dominante. Ese punto no lo voy a abordar. Simplemente quisiera que nos quede, me refiero a estas tres áreas, me gustaría hablar del eros, del poseer y de la voluntad, del manejo, de todo esto que tiene que ver con el eros y el deseo, lo que tiene que ver con la necesidad de tener y con la necesidad también de mandar y de someter. No voy a hablar de eso en este momento, pero sí voy a dar la raíz de esto. Cuando hablamos de combate interior, nos encontramos en un terreno que todos conocemos por experiencia, antes que cualquier teoría. Y como acabo de decir, el combate es necesario, este combate interior, esta confrontación es necesaria para la construcción de la propia personalidad. Porque se trata de combatir con algo que está dentro de nosotros mismos y que percibimos como mal, como desorden, como disonante con respecto a la verdad de la vocación humana que estamos llamados a alcanzar. Lo voy a decir con estos términos. Espero no espantar a nadie, que además la imagen está en el evangelio de hoy, este evangelio del domingo, de las bestias, que Jesús aplacó. En cada uno de nosotros hay una animalidad. No le estoy diciendo aquí a nadie animal, por si acaso, nadie se me vaya a ofender. En cada uno de nosotros hay una animalidad. Repito, una animalidad. Bueno, los historiadores, antropólogos, andan insistiendo últimamente que no se nos olvide que nosotros tenemos mucho de animal. A mí no me gusta mucho, me cae mal cuando me lo recuerdan. Este Yuval Harari, por ejemplo, este que ha escrito de dioses a hombres y sapiens, que lo he leído con cierta atención, le gusta mucho repetir eso. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Si es verdad que nosotros hay una cierta animalidad, también es verdad que nosotros hay una mano de Dios que nos ha hecho diferentes. No se nos olvide. Pero igual, aquí está el punto de partida. Aunque es verdad que el ser humano, tú y yo, trascendemos a los animales, algo de eso queda en nosotros. Quiero decir, hay un impulso. Eso es lo que quiero decir. No estoy entrando aquí en lecciones de biología ni nada de esas cosas. Simplemente, quiero decir que dentro de nosotros hay una animalidad, un impulso, que requiere ser dominado, educado, racionalizado. Así aparece ya desde el capítulo 4 del libro del Génesis, cuando el Señor le dice a Caín, ¡Cuidado, Caín! Que el diablo, el mal, como un león rugiente, está ahí recogido en la puerta, listo para atacar. No le estaba hablando, le estaba hablando de metáfora, le estaba hablando de algo, ¡Cuidado, no es algo que tuviera un león en la puerta de la casa! ¡Lo tenía adentro! ¡Era él rabioso con su hermano! ¡Cuidado! Hay una pulsión, y voy a utilizar aquí una expresión, que es los padres del desierto. Estos autores, estos que hicieron la experiencia del desierto. Hoy es día de desierto. Estos que vieron en el desierto toda su vida, siglos III, IV, V después de Cristo, y de los cuales encontramos todavía restos de monasterios en el desierto de Judá, en Israel, o en el desierto en Egipto, o inclusive en el Líbano. Ellos decían esto, en cada uno de nosotros hay una pulsión filáutica, o con la expresión. Estoy utilizando la expresión porque vale la pena. Filos, le viene filosofía, amor. Amor, autos, yo. El amor a sí mismo. Es decir, el egocentrismo. Hay una pulsión filáutica egocéntrica que amenaza nuestro vivir en común, inclusive con nosotros mismos. Hay un miedo a la muerte que nos empuja a la violencia. En el lenguaje cristiano, el mal, y atención, aquí es el mal con mayúscula, El mal con mayúscula, nosotros tenemos que aprender un autocontrol si no queremos que él termine reinando dentro de nosotros. Lo nuestro es actuar una resistencia hasta ser vencedores sobre estas pulsiones malignas. Se trata, en pocas palabras, de afrontar la dura tarea del vivir. Permítame que vuelva sobre el texto de Génesis que cité hace un momento. Génesis 4.7 Estamos en las primeras páginas de la Biblia. Ahora, al ser humano se le da el mandato, se le da el mandato de dominar sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan de eso? Pero sobre todo, y esto parece que se nos olvida cuando leemos la Biblia, Dios le dio, someten y dominen el mundo. Sí, pero el Señor dijo enseguida, somete y domínate a ti mismo. Dominar el animal que hay en el ser humano. Y por eso es significativa esta palabra que el Creador le dice a su criatura. A la puerta, Génesis 4.7 A la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. A quien tienes que dominar. Se lo dice el Señor a Caín. Que está revuelto por dentro contra su hermano Abel. Controla a ti, niño. Ajá. Es una pulsión. Es un instinto que hay en ti. Pero domínalo. El Señor no te lo va a quitar, lo que te va a dar la fuerza para manejarlo. Pero resulta que Caín no lo dominó y mató a su hermano. Hay una pulsión hacia la violencia. Una pulsión hacia el mal. Pero el imperativo del Señor sigue resonando y ese es el programa de vida. Tú, domínalo. Domínalo. Y es así como comienza el combate interior. Es una lucha contra el mal con ese mal que nos seduce. Es una dura resistencia de las dinámicas que nos llevan a entrar en el juego del mal. A darle rienda suelta, en un simplícito, a una pasión que se desborda sin control, atropellando la integridad de los otros y destruyendo la nuestra. La Biblia, sigamos avanzando en la Sagrada Escritura, lo explica de diversas maneras. Valiéndose de dos campos simbólicos. El de las batallas. Por algo la Biblia habla tanto de batallas. Pero también del deporte. Y el deporte, sí señor, a Pablo le encantaba eso. En los griegos. La imagen de la guerra y la imagen de la competencia deportiva. ¿Qué tienen en común? Que en ambas, para ganar, hay que hacer el esfuercito. No te llega la victoria sentado en una poltrona. Niño, muévete. Se requiere de una práctica, un entrenamiento, una disciplina de ejercicios, de rutinas, como lo que hacemos en cualquier entrenamiento. Hoy más que nunca vivimos de este mundo del ejercicio, bendito sea Dios. Pero ahora nos toca hacer también el interior. No todo se hace en los gimnasios allá. Hay un gimnasio interior que nos regala la iglesia en este tiempo de cuaresma. Y por esto, la imagen del guerrero y del atleta. Y de estos dos viene una tercera palabra que va a hacer camino en los primeros siglos del cristianismo. El aceta. ¿Han escuchado esa palabra? Aceta, de ascesis. Ascesis significa ejercicio. Combate, ejercicio. El aceta es el combatiente. Tú y yo somos acetas. Personas que se ejercitan, personas que combaten. Pero atención, en este combate. Somos soldados no acorazados. A ver si me entienden eso. Soldados no acorazados. Sino todo lo contrario. No es llenándome de cosas para protegerme y meterme en un mundo, en una burbuja para eliminar el mal. Como gente que yo conozco. Y coloca velas y coloca maticas para que no entre el mal. ¡Bobo! Se te mete porque lo tienes dentro. Eso no sale con velitas, ni con inciensos, ni con mata de sábila en la puerta de la casa. Ni colocándote una cosa colgada por aquí como si fuera un talismán. ¡No, señor! ¡No, señor! Todo eso puede ayudarte a orar y todo eso está bien. Pero somos soldados en el camino del Señor, no acorazados. Más bien llamados a despojarnos de las armas que ofenden y que pueden hacer daño a otros. Pero de todas maneras, combatientes, y aquí viene la palabra de Pablo, provistos de otras armas. Estas armas son las virtudes humanas de la justicia, de la confianza, de la caridad. ¡Lea, Pablo! Estamos revestidos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que pedir. Revestidos de la gracia. De esta energía dada por Dios que es el Espíritu Santo. Ese es el que nos tiene que revestir. No cositas. Y entonces, debo decir esto, nadie, absolutamente nadie, puede hacerse de lado o ignorar este hecho. A menos que quiera dejarse arrastrar por los impulsos caóticos que nos impiden hacer de nuestra vida lo que está llamada a ser una obra de arte en Dios. Mis queridos amigos, quien no practica el combate espiritual, ojalá desde pequeño, está destinado a tener un yo frágil. A una persona que le dan todo y que le evitan los conflictos es una persona frágil, peor, narcisista, que luego será incapaz de tejer relaciones profundas, constantes, duraderas, no sabrá ni siquiera tener amigos, será una persona continuamente inmadura, frágil, narcisista, inmadura, incapaz de ser sujeto de su propia historia y protagonista ante la sociedad. Simplemente será un número más, dentro de las estadísticas, y en un mundo cada vez más virtualizado, una sombra virtual en medio de una sociedad que lo arrastra y que lo gobierna. Esto que el sociólogo que ustedes conocen bien, Sigmund Baugmann, llamaba la sociedad líquida. Seremos una piecita más, arrastrados por otros. Hay en mí un yo que pretende ser sin los demás, o peor, en contra de los otros. Hay en un yo que debo combatir para poder asumir un yo capaz de crecer junto con los otros, y también en función para los otros. Y este es el combate espiritual. A este combate cada uno de nosotros es llamado, pero ¿cómo? Desarmándose, para poder ser rearmado desde Dios. Desarmándose. Porque solamente cuando me desarmo de las armas ofensivas, cuando realmente logro llegar mediante ejercicios a este despojo del yo, puedo construir una personalidad en comunidad, en fraternidad, en solidaridad. En lo más lindo que puede haber, que es en el amor. Un amor que se sostiene. Un amor que es fecundidad. Que es crecimiento. Y como lo vimos en el Evangelio, armonía. ¿Se acuerdan? En medio de las bestias, en los ángeles, armonía. Y por eso no lo olvidemos. Ya voy llegando al final. Les dejo esto. No lo olvidemos. En la tradición cristiana, Jesús fue tentado. Él es nuestro modelo en el combate espiritual. Pero no olvides esto. Si Jesús fue tentado, es porque tuvo que luchar. Y era hijo de Dios. También, si tuvo que luchar, él tuvo que discernir entre el bien y el mal. Y era el hijo de Dios, que sabía lo que tenía que hacer. Y que por dentro, seguramente, estaba llamado solamente a hacer el bien. Y sin embargo, tuvo que luchar. ¿Por qué? Él luchó contra el pecado sin ser pecador. Pero tuvo que luchar. Tuvo que combatir con todas sus energías. Con todas sus fuerzas. Para decir no a lo que se contradice al querer de Dios. A lo que conviene para el bien común. Y fue así como resultó vencedor. Este combate espiritual a tradición cristiana, tal vez el padre Leonardo en un rato nos lo va a explicar mejor, lo ha llamado el combate bello. Es una expresión positiva. Nos está diciendo la tradición cristiana que es un combate, pero de otro orden. No se trata de una guerra contra el mundo, sino contra la mundanidad. ¿Qué es la mundanidad? Es la sociedad de consumo encerrada en sí misma que se cierra la trascendencia. Que tiene en su raíz la filautía. ¿Se acuerdan? Filautía. Egocentrismo. La filautía que es el amor a sí mismo. No tanto, cuidado, no es lo mismo que la autoestima. Aquí es otra cosa. Aquí es un yo por encima de los demás. Predominio por encima de los demás. En pocas palabras, egocentrismo y egolatría. La filautía, bueno, aprender esa palabrita griega, filautía, es lo que está en el origen de todas las acciones malvadas de las que somos capaces los seres humanos. Lo que busca a toda costa la filautía es erigir un yo, construir un yo en su pedestal, que se convierta en la medida de todo y de todo el mundo. Es como yo digo y como yo pienso y los demás allá ellos verán. Ese no es el proyecto de Dios. La Biblia, cuando trata de leer este tipo de situaciones, que están muy presentes, están muy presentes en nuestra humanidad. Lo han estado en la humanidad de todos los tiempos, desde el Génesis hasta hoy. La Biblia trató de explicárnoslo desde hace tres mil años, diciéndonos que en el fondo, detrás de la filautía, lo que hay es un miedo a la muerte. Por eso la historia de Adán y Eva, como aquello para hacer vivir, comer para vivir. El miedo a la muerte es el miedo a un límite que se impone, queramos o no, ante cada uno de nosotros. De este límite que tenemos como seres humanos, la muerte es apenas una manifestación. Y a este miedo, el autor bíblico quiere darle significado en la imagen del árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es significativo que el texto bíblico diga que el árbol que prometía inmortalidad, omnipotencia, omnisciencia, cuando fue visto por el ser humano. Miren lo que dice Génesis 3.6 Le pareció como un árbol bueno para comer, apetitoso a los ojos, deseable para adquirir sabiduría. O sea, poder. Poder. Lástima que no voy a explicar hoy, como me hubiera gustado. Las tres libidos. Porque eso es muy bíblico. Vemos en esta página, al menos esta que estoy citando ahora, cómo se delinean ya las pulsiones o las pasiones, según el lenguaje griego y latino, los logismoi, que originan las demás pasiones. Las pulsiones madre de la libido amanti, de la libido possirendi, de la libido dominante. El placer, el tener y el poder. Por detrás de la tradición cristiana, tenemos realmente la propuesta más hermosa que se le puede hacer a la humanidad entera. El combate se libra, no contra naciones, no contra nadie, contra personas, es contra ti mismo, contra pulsiones dentro de ti que te habitan. Una tradición, por cierto, más refinada, madurada en los primeros monasterios, en los padres del desierto, que vivieron en cuevas y también en lauras, en cenobios, en el desierto. Desde Evagrio, como me encanta este tipo, desde Evagrio en adelante, hablarán de una lista de ocho pulsiones. Esto que hemos hablado aquí de la pulsión madre, se transforma luego en tres pulsiones que se derivan de forma mucho más que ramifican. Y esto le llamaron los vicios capitales, que es otra manera de decir ocho caminos como hace ruta el mal, como se abre camino, que si no lo controlas, Caín, vas a terminar matando a tu hermano, o vas a terminar haciendo un daño de algún tipo. La versión occidental, te van a decir, padre, no son ocho, son siete, yo sé. Estaba hablando de Evagrio, que es un oriental, que vivió en el desierto. San Gregorio, Gregorio el Grande, lo redujo a siete, para que no se nos olvidara el número bonito. No hay que olvidar considerar todo esto. Mis queridos amigos, esto no es lenguaje trasnochado, esto es lo más hermoso que hay, lo más actual que hay. Porque si algo es real y actual en nuestra vida, es que estamos en un combate. Un combate permanente. Como dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 12. Y Jesús era constantemente, constantemente tentado. Y por eso no nos regaló tres, nos regaló la vida entera. De Jesús como un camino, como una lucha, un campo de batalla contra el mal, hasta que derrota finalmente en la cruz. Oremos hoy con este Jesús, vencedor, el que se pone a nuestro lado, como decíamos en la primera parte, en la lección. Como le dijo el señor Agustín, a San Antonio, o le dijo a San Antonio, Señor, ¿dónde estabas el día que yo estaba mal, que yo estaba luchando? Yo estaba contigo luchando. Yo estaba contigo luchando. O como dice el Salmo 42.1, que me encanta tanto. O el 118, versículo 154. Tú estás conmigo, Señor, en mis batallas. Volvamos a orar, como nunca, el Padre nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Feliz resto de retiro para todos.